Muy buenas a todos, alablaseta y estamos en Crash Bandicoot Insane Trilogy Episodio Número 5 4, 5, ¿cuál era este Z? A ver, recuerda, el número 5, exactamente Vamos a continuar donde lo habíamos dejado, que era en este bichejo llamado Koala Kong Bicho que saldrá más adelante en otros juegos de Crash y que yo nunca había visto porque creo que en el 2 y en el 3 no están Yo creo que el primer Crash al que jugué fue al 3 probablemente Y vamos a ver cómo funciona esta fase de jefe Retiras cosas ¡Ah! Vale, me puedo morir ahí, vale, es bueno saberlo Yo imagino que si hago así Vale, a ver, no estoy entendiendo algo, se me está perdiendo lo de la TNT Como que no lo veo Vale, obviamente a base de tornaditos no vamos a hacer nada con la TNT Eso era muy obvio, ¿vale? Pero yo que sé, a lo mejor habíamos desarrollado ese nuevo poder, ¿vale? También tenemos el poder de que nos traspasan las rocas aparentemente Ah, pues no, es solo cuando utilizo el tornado Cuando utilizo el tornado traspaso rocas por algún motivo Las rompo, no sé, Crash está muy fuerte últimamente Pero vale, lo que sea Los juegos de los 90 son una cosa que yo no voy a entender nunca Yo creo que, no sé Me pueden poner una tortura china de esta Para mí es básicamente que me encadenen a una silla Y me pongan a, no sé, a jugar con videojuegos de los 90 y de los 80 Porque, madre del amor, hermoso Vale, esta es grande ahora Vale, vale Claro, pero si no me muestras nada Y además me pones una TNT ahí Que es como súper random Porque no pinta nada ¿Sabes? Entonces voy a decir ¿Qué cojones está pasando aquí? No lo pillo Y va a ser una cosa horrible Ah, que, claro Si le doy a la vagoneta No le pego a este Muy bien Muy bien 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 Correctísimo En fin No es que pase nada, ¿sabes? No me importa Pero, joder Venga, tírame eso No es tan difícil, tío Hay que tener cuidado, en verdad Aquí mismo, hermano Flipándolo Pero flipándin máximo con este videojuego O sea, yo no sé, tío Pero flipandísimo O sea, supongo que es que Llegada un tiempo Hermano, ¿me la puedes tirar ya? Gracias Supongo que ha llegado un determinado tiempo Se cae simplemente ¿No? Lo tiene teledirigido No me jodas, hermano O sea, vamos a ver una cosa, hermano Si tú me estás tirando la roca desde allá ¿Por qué hace la roca así? ¡Uh! Y cambia ¿Sabes? No, no O sea, si la estás tirando aquí La tiras para tirarla para adelante Que por algo se está moviendo Porque si no, te la tirarías del mismo sitio Ah, que eso me hizo daño Bien Denme paciencia Porque 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 estoy un poco hasta la polla de todo La verdad Es que, ¿pa' qué cojones se mueve tanto? Si luego va a ser teledirigida De la puta roca de mierda, tío No sé Yo lo flipo Pa' hacerte perder el tiempo Nada más RNG de los speedrun Además es Jodidamente fácil Pero he muerto por ¿Por qué no te callarás, Zeta? Voy a cortar esto En verdad Vale Podemos continuar Me veía muriendo de nuevo Con la TNT ahí ¿Puedes tirármela allá? Muchas gracias ¿Ah? No me la tirás ahora Hijo de puta Eso es todo lo que quiero decir Al respecto de esta fight Todo lo que quiero decir Tienes que timearlo demasiado bien ¿Cuántas cosas tienes que tener en cuenta en esta fight? Zeta, eres un mierda Sí, ya lo sé Sé que soy un mierda ¿Vale? Pero hermano No tiene puto sentido Qué puta rabia de pelea de los huevos Hermano Joder Es que hay tantas cosas Que no tienen puto sentido en esta fight ¿Por qué le pones un escudo? ¿Por qué? Quiero decir Ya tengo un tiempo para hacerlo Es como La TNT Es todo hermano Es todo Que no Que no tiene puto sentido esta fight Es más ¿Por qué me puedo morir saltando ahí? Hermano Que no tiene puto sentido esta fight No sé Tenían un problema Les pegaban de pequeño O algo a los desarrolladores Pero que no tiene puto sentido Estoy exagerando Por si no lo pillan Que puede ser que no lo pillen No les da mucho el cerebro Porque van a venir ofendidos En plan Zeta, es que eres malo Ya sé que soy malo ¿Vale? Ya sé O sea, la mayoría de veces que he muerto Han sido por tonterías O por cosas que no sabía hasta el momento ¿Vale? Así que Relaja la raja, amigo Por favor Y ya está Hermano Soy idiota Por simplemente no estar dándome cuenta De lo que estoy haciendo Ya está Es la última O sea No tiene mucha complicación O sea Ni mucho misterio Ni nada Lo que pasa que no sé He entrado en modo No sé jugar Por hoy Y no sé por qué Me está costando un huevo El puto escudo Es que es ridículo Hermano Es una cosa ridícula Es que tienes que esperar un huevo Pero un huevo y medio Muchísimo tiempo tienes que esperar A que pase una puta vagoneta de mierda Tío Para que me digas que no Que Se escuda igual Porque está puesta En un ángulo determinado Que ni Pitágoras había descubierto eso Venga Sí Cáete al fuego Bueno Estaría Estaría mejor Que te hubieses caído al fuego Pero teníamos que guardarte Para juegos posteriores Amigo Koala En fin Si es que tampoco es tan difícil Hermano Lo que pasa que no sé A veces me toca un poco Las narices De verdad No me ha parecido difícil Ni nada Ni frustrante Me ha parecido frustrante Morir ahí Porque ha sido como Pero bueno Heavy Machinery Es el siguiente Voy a poner el cronómetro bien Que lo tengo No sé por qué Narnia Pero bueno Heavy Machinery El siguiente nivel Al que vamos Que es uno de estos niveles Que los detesto completamente Pero con toda mi alma En Crash 2 Se repiten luego Estas plataformas se caen ¿Verdad? No puedo tocar esto Porque me congelo Ah pues mira Sí Lo que pasa es que me resbala Lo seguro Eso sí que no lo puedo tocar Por huevo Vale ¿Puedo saltar sobre estas cosas? Me hago daño Vale Interesante No sé por qué Me voy a hacer daño ahí Pero Si el juego lo dice Los juegos Tienen que ser más claros Con el diseño De los enemigos Es decir No sé Solo tiene un ojo No sé por qué Yo voy a saltar Crash ahí Y hacer Me hago pupa ¿Sabes? No tiene mucho sentido Para mí Pero bueno Quizás soy yo Que estoy flipándolo un poco Vale Vale Que no había visto la cinta A ver Pensé que estaba en plataformas normales Quería cogerla Pero tampoco me quería Arriesgar a morir Oh Vale Ok ¿Puedo saltar sobre la plataforma atrás? Gracias Y me ha arriesgado a morir He cogido la vida para perderla Ha sido así de sencillo Así de sencillo Vale Pues nada Vamos a continuar Por aquí A ver Más difícil que Road to Nowhere No puede ser nada Hermano No sé No sé O sea Sigo sin entender por qué Lo he probado Porque a lo mejor había sido Por tocarme con una tubería O algo Pero no Me hacen daño también Aéreo No tiene puto sentido Esto Esto Lo del Koala Vale Pero esto no tiene puto sentido ¿Vale? No Cero Cero sentido Y tengo que repetir Todo el nivel Lo cual Me parece espléndido Maravilloso Impresionante Emocionante Tanto que emociona a Spielberg Hasta la polla Hasta la polla Videojuego De tus tonterías Porque es que son tonterías Hermano De tonterías mal medidas Mal No sé Mal explicadas ¿Sabes? No tiene puto sentido Me da igual lo que piensen al respecto No tiene puto sentido Estoy exagerando de nuevo Por si no pillan Semejante humor Estoy exagerando ¿Vale? Me da un poco igual Quiero decir Vale, me he muerto ¿Y qué? Vuelvo al inicio Y me lo como de nuevo Se lo van a comer ustedes conmigo Así que da un poquitito igual Vaya Luego me dicen Ah, es que no cortas Pero luego cuando corto Ah, es que cortas Al final nadie está tranquilo Me cago en tu puta madre Trozo robótico de mierda No sé ni de qué era eso De Uh De ¿No era esa cosa de Titan Souls? Que decía Trozo tentaculoso de mierda O algo así No sé Recuerdo quizás un mejor momento así Hermano Pero no sé Ven, he llegado aquí Súper rápido y súper fácil Porque No tiene mucho misterio esta cosa Tienes que medir muchísimos Sus saltos, hermano Cosa que me parece muy fea Ah, eso es después Vale, interesante Fuck Justo le di a A la Y Pero no funcionó Sigo pensando O sea El salto es súper justo ¿No? ¿Puedo? No Son Invencibles O sea Eso Da para jefe final En verdad No le puedes hacer daño De ninguna manera Te Te lo imaginas O sea Brutal Brutal Si Es que ¿Por qué? ¿Por qué? No tiene sentido Da igual O sea No tiene sentido No sé si El diseño original Se debe a Naughty Dog Pero si es así Hijos de puta No tiene puto sentido ¿Vale? Nada Cero ¿Por qué creas un personaje Que no puedes matar De ninguna manera? A lo mejor Si hay que hacer un salto Súper extraño Con voltereta mortal Incluida o algo así Y yo no sé hacerlo Uff Vale Pero de momento Vamos al bonus Madre mía Este videojuego Este videojuego En verdad Exagero muchísimo No Me está pareciendo divertido Hasta cierto punto Frustrante Pero divertido Más o menos Como el Tropical Freeze Que me parecía Muy frustrante Pero aún así Me divertía bastante Lo que pasa es que este juego Como que me deja más En un estado No sé Un estado chill Quizás Muy bien No me dan vida Bueno me van a dar una ahora Por las manzanitas Y me voy a quedar cerca De coger otra Pero No me parece Lo mejor del universo Imaginas que el humito ese Que le sale Te hiciese daño también Me partiría Me partiría muy fuerte Es que no hay No hay aviso Con el fuego Por lo menos había aviso ¿Sabes? Te decían Bueno Va a salir ahora Tal ¿Sabes? Salió una llamita Así como de Atención Y entonces luego salía el fuego Con el humo no Con el humo es como A tomar por culo Salgo ahora Y te jodes ¿Sabes? Lo cual me parece fatal Sí Sé que se abre Pero ¿Cuánto tiempo tienes Para ver que se abre Y reaccionar en consecuencia? Poco me parece a mí En fin Vale Toda la voz Hecha una mierda O bueno La garganta Mejor dicho Toda la garganta Hecha una mierda Principalmente ¿Esto qué? No Principalmente Porque llevo hoy Grabado Cinco Este es el sexto episodio Que grabo hoy Que debería ser nada Debería grabar más Lo que pasa que ayer Creo que grabé más Vale Bueno pues me trago el daño Ya de paso ¿Sabes? O sea Y no sé por qué Crash me hace gritar Va súper lento La otra iba súper rápido Y esta empieza como No Qué cansancio Voy a pillar esto Aunque creo que aquí Bueno debería haber caja Porque es un Exacto Oh Llegué a tope ¿En serio? Me trago el daño A tomar por culo Yo no es el segundo Interesante Pensé que tenía los tres Ya Pero no ¿Te imaginas que te ponen Un trampolín Que te lleve la muerte? Eso sí que sería la polla Me los cargo O sea A las A las A las gestas de De Naughty Dog De Vicarious Vision Y de Activision Y me los cargo a todos Hermano A pillar todas estas vidas Ya que estamos Creo que se son gratis Tampoco es que las vidas Supongan mucho Quiero decir En lugar de repetir Desde el punto de control Repites todo el nivel En determinados niveles Es un coñazo Pero bueno En este por ejemplo Hombre Llegado al final Me habría molestado Pero Esto de las cajas Deberían haberlo hecho Que pasara muy muy rápido Y no que pasara como Porque creo que El tiempo de espera Entre cada una Es como la distancia La que está cada una Pero O bueno Eso parece Pero no lo sé Deberían haberlo hecho más Y ya está Cortex Power No sé cuánto dura Este videojuego O sea No sé El videojuego Entendido como Crash 1 ¿No? El Crash 1 Del Insane Trilogy Pero bueno El caso es que estamos En Cortex Power Y eso Sirve para miniatura Así que lo voy a marcar Y aquí no hay nada Parece ser Así que vamos Para adentro Me gustan estos niveles Por cierto Voy a aprender a odiarlos Después de este Seguramente Pero me gustan Los niveles En los que se ve Las cámaras de aquí Eso me pasó Por ser idiota En verdad No por otra cosa Deonal Acuño Que no la Pensé que eran Normales Que no No quemaban Ni nada Voy a venir Por aquí Y ya está Puta madre Me va un poco igual Puedo volver para atrás En verdad Seguramente Paso Más rápido Que el carajo Fue como No No gracias Madre mía Hermano Voy a guardar Eso como Mejores momentos Pero voy a guardar Ambos Tanto el salto Como lo anterior Incluso Es que se mueve Muy rápido La esta Y tienes que Tinearlo Con la otra cosa Y no hay Cosa que odie yo Más Que Tinear dos Mierdas De estas Hermano Hermano Me cago en Dios Las putas cosas Estas Te lo prometo Las putas cosas Con pinchos Estas Esto es lo puto Peor Que han creado Te lo prometo Gracias Me gusta como Estos siguen El mismo Tempo Que los otros Ah que pegándome A las A las Torres Esas de energía También me quemo Es un poco El juego Es un poco Descubre por tu cuenta Lo que puede matarte Y joderte la vida Hermano O sea Tienes que dejar Claro Y esto es algo Que aprendí Por ejemplo De Overwatch Overwatch Lo hace muy bien Tienes que dejar Claro Y bueno Overwatch Tampoco es lo puto Mejor En ese sentido Porque Obviamente Todo lo que te haga Un enemigo Te va a matar O algo Pero O te va a hacer daño O lo que sea Pero lo que me refiero Es Tienes que dejar Claro en tus videojuegos Que cosa Hace que Vale O sea Tienes que dejar Claro que Yo que se Ellos hablaban De Ah hay un techo Interesante Hablan del color Pues por ejemplo Del veneno O esas historias No Y hay que dejar Esas cosas Muy claras En los videojuegos Y hay que dejar Vamos a terminar El episodio de hoy Porque No quiero hacer Otro O sea No quiero entrar A otro nivel No quiero hacer No me gustaría hacerlo Pero no quiero entrar A otro nivel Y que me quede largo El episodio Y además Ha sido suficiente Me estoy quedando Sin voz Y prefiero terminar Por ahora Espero que les haya gustado Muchas gracias a todo el mundo Por ver Y hasta el siguiente capítulo Chao